La primera vez en la historia que la NASA nos deja fotografiarlos juntos, la primera y la última. ¿Entonces los rovers los tienen aquí? Aquí están los dos rovers. Nos referimos a estos gemelos o rovers idénticos, diseñados para surcar la superficie de Marte, toda una aventura. ¿Nos puedes enseñar los rovers cuates? Sí, vamos a ver los amigos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para verlos? Nos ponemos la ropa y bajamos. Adelante. El doctor Alberto Béjar de Jet Propulsion Laboratory nos escolta hasta el recinto esterilizado donde guardan a estos rovers o robots sobre ruedas. Pero antes, trajes especiales para entrar. Ya estamos. Una mota de polvo o un simple cabello podrían arruinar la misión y el curso de la historia. Y estas son las bellezas de la ciencia vistas de cerca. Emocionante. Son dos rovers que en un día van a poder caminar lo mismo que caminó el Pathfinder en el tiempo entero que estaba ahí. Van a ir más o menos 100 metros cada día. Estos rovers han sido construidos aquí, en los laboratorios de Jet Propulsion en Pasadena, California, pero serán lanzados al espacio, como vemos en esta animación, desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. Ellos van a salir empezando en mayo, va a salir el primero y después de un mes y medio va a salir el segundo. Ellos van a pasarse siete meses en el espacio, llegando hasta Marte, y los dos llegan en enero del año que viene. Y es que llegar a Marte no es nada fácil, según nos cuenta Alberto. Podemos ir una vez cada dos años, es cuando se alinan los planetas. Y arriba de eso, el mundo entero ha mandado más o menos 30 misiones para Marte, y nada más que han llegado 10 que han trabajado. Entonces Marte es bien difícil para llegar. Lo están llevando al ecuator, al centro de Marte, y están yendo uno para el este y el otro para el oeste. Y así es precisamente como aterrizarán, o mejor dicho, amarterizarán, los gemelos al entrar en la atmósfera del planeta rojo. Múltiples bolsas de aire se inflan instantáneamente. Cuando caen, rebotan como hasta 12 veces. Al fin, cuando para, se sale el aire de los airbags y el sistema se abre como una flor y tiene el rover en el centro. Caiga como caiga, el rover gira sobre sí mismo y siempre queda de pie, como los gatos. De inmediato se pone a caminar y a tomar muestras con el espectroscopio o analizador de minerales. ¿Qué es lo que buscan en Marte? Estamos buscando lo más importante para los científicos. Gran misterio. Los científicos sospechan que el líquido de la vida podría estar congelado bajo las rocas. Los roberts gemelos, una vez en Marte, sobrevivirán tres meses más o menos, dependiendo de qué tan rápido el polvo cubra los paneles solares, su única fuente de energía. Si el polvo empieza a caerse arriba de los paneles solares y baja la energía, entonces los roberts no pueden vivir. Y bueno, estos gemelitos todavía no tienen nombre. Será un afortunado estudiante en algún lugar del país que gane un concurso y decida cómo bautizarlos. ¿Tienen ustedes sugerencias en casa? Los llamen como los llamen estos gemelos, una vez cumplan su misión, se quedarán siempre abandonados y polvorientos, allá en el planeta rojo.